Vamos a conectar de inmediato con nuestra compañera Ileana Rosario, ella está en Santiago, nos tiene información de la zona norte del país. Ileana, buenas noches, adelante. Gracias y muy buenas noches. Este fue recuperado su cadáver, mientras que su hija, Francis Zenón Morel, de tres años, aún permanece desaparecida. Tenemos un equipo de unos 120 hombres, tanto de defensa civil como bomberos y personal de la alcaldía, trabajando en esta búsqueda. Desde las seis de la mañana, desde el punto de inicio del accidente, se ha venido rastreando toda la ribera del arroyo Puñal. En el operativo, la defensa civil ha empleado más de 100 hombres y aún no han podido dar con el paradero de la infante. En otra información, fue apresada una mujer quien, en un presunto forcejeo, ultimó de una estocada a su ex concubino en un hecho ocurrido en el sector de Monte Adentro, en el municipio de Licey. La arrestada es Jocelyn del Carmen Osoria, de 38 años, mientras que la víctima fue identificada como José Rafael Osoria Ramírez. Familiares de la víctima esperan que se haga justicia contra la dama, destacando que ellos habrían tenido problemas anteriores, pero nunca al extremo de llegar a las agresiones. No podía llegar a ese extremo de matarlo así, como un perro. Celo, cosas de mujeres, de marido y mujeres, tú ves, celo. Un padre muy ejemplar, se preocupa mucho por sus hijos y por su hogar. En cuanto a la víctima, es velada en la funeraria de la comunidad de Monte Adentro, en tanto que la detenida será enviada a la acción de la justicia en las próximas horas. Y finalmente, en el día de hoy, fue relanzado un plan por la seguridad ciudadana en esta ciudad de Santiago. Este lanzamiento del plan de seguridad interna y ciudadana en apoyo a la Policía Nacional, para ello el Ministerio de Defensa incorporó unos 500 miembros de los cuerpos armados, quienes tendrán a cargo un trabajo en conjunto con la Policía para la seguridad ciudadana. Y preocupado con la seguridad de mis municipios, quise hacer el mayor de los esfuerzos para estar presente con mis tropas, las tropas de las Fuerzas Armadas, apoyando a la Policía Nacional. Estoy seguro que a partir de hoy, esto marca un antes y un después. Por lo que a partir de hoy, los ciudadanos de Santiago se pueden sentir libres de delincuencia. La criminalidad y la delincuencia todos los días innovan. Entonces nosotros no nos podemos quedar atrás. Este reforzamiento es una respuesta a esas innovaciones por parte de la delincuencia. Los altos mandos expresaron que con esto se busca contrarrestar el flagelo de la inseguridad y el crimen organizado en esta parte norte del país. Con esta información en la noche de hoy, yo retorno con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muchísimas gracias, Juliana. Que tengas buenas noches.